Hola a todos ustedes en esta edición de Central Deportiva y nos acompaña Paul Ambrosio. Él es luchador. Paul, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿En qué estilo el luchador? Yo soy del estilo libre. Ajá. Cuéntame, ¿se nos viene el sudamericano en nuestro país? Sí, de aquí a tres semanas es el sudamericano aquí en el país y espero representar de buena manera al Perú para dejarlo en alto. Ahora, tú lo has representado bastante bien, ¿no? Cuéntanos un poco tus palmarés y cuéntanos un poco tus éxitos que has tenido representando a Perú precisamente. Este año vengo de ser, hace unos meses, medallista de bronce en el panamericano que fue en México. En los Juegos del Sur también quedé en segundo lugar y en los Juegos Bolivarianos el año pasado quedé en segundo lugar. Ahora, tú sabes también lo que es ganar un sudamericano, ¿no? Sí, en el 2012 había quedado en primer lugar y ahora espero hacerlo nuevo. ¿A qué participas en la categoría absoluta? No, yo soy de la categoría 86 kilos. ¿86 kilos? Me refiero a absoluta, a ver, para entenderse, en categoría mayores. Claro, en categoría mayores. ¿No? Bueno, en cuanto a los rivales, me confirmabas de que vienen todas las delegaciones para este sudamericano que es la última semana de septiembre, ¿no? Sí, vienen todas las delegaciones y vienen también Venezuela y Colombia que son los países más fuertes, ¿no? Ahora, en cuanto a la lucha, ¿no? ¿Los más fuertes son ellos precisamente? Sí, en lo que es Sudamérica, Venezuela y Colombia son los que tienen más niveles. Con ellos, digamos, en estas finales sudamericanas que nos cuentas, en los panamericanos, en los sudes de sur, ganando además un panamericano también. ¿Te has enfrentado con estos países? Sí, yo me he enfrentado en otras veces. Les he ganado como me han ganado también, ¿no? Ahora, ¿con cuántos más o menos luchadores vamos a poder participar en este sudamericano? Más o menos un aproximado de 24. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esta disciplina? Digamos, ¿cómo es el estilo en el entrenamiento? ¿Cómo es el tema de la alimentación para cuidar un poco ellos también? Claro, yo entreno dos veces al día, en la mañana dos horas y en la tarde dos horas, de lunes a viernes. Y en lo que es la alimentación, sí, me cuido bastante, ¿no? Porque es una suma de todo para que uno pueda estar mejor, ¿no? Sumar en lo que es la alimentación para estar mejor, ¿no? Y complementar muchas cosas, ¿no? Ahora, a nivel de Sudamérica, la lucha, digamos, peruana es una disciplina y somos un país a tomar en cuenta, ¿no? Porque solamente con el hecho de citar los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que lo tuvimos aquí el año pasado, se consiguió muchas medallas, y no solo contigo, sino también con otros deportistas, ¿no? Sí, la lucha siempre es un deporte que ha traído bastantes resultados al Perú, y ahora esperamos confirmarlo en este Sudamericano, ¿no? Pol, ha sido un placer tenerte, éxitos entonces en la última semana, en septiembre, para este Sudamericano y mayores de lucha. Muchas gracias. No, al contrario, a ti. Pol Ambrosio estuvo con nosotros, nos corresponde hacer una pausa y vamos a volver ya con lo último aquí en Central Deportivo. Usted no se vaya.